Hoy día a las 4 de la tarde, el día miércoles 20 de enero, tendremos la celebración de la ordenación episcopal de Monseñor Renan Aguilera. Estarán presentes entonces también los obispos que han podido llegar, podemos decir, pese a las dificultades de la amenaza de los bloqueos, etc. Y bueno, será un momento importante para nuestra Iglesia Potosina. Habrán dos momentos fundamentales, la ordenación episcopal y después la posesión. Podemos decir, de esta Iglesia Potosina. Confiamos en que la gente nos acompañe a través de su oración, de sus súplicas, para también celebrar con nosotros este momento de fiesta. En la catedral, ¿no? En la catedral a las 4 de la tarde de hoy día y será transmitido por todos los medios importantes de comunicación social.